Hola chicos, ¿cómo están? Bien, aquí es el video que les prometí Vamos a hacer el análisis del cuento Un día diferente para su Eimo ¿Y qué creen? Es que siempre devolví el libro, pero pues ya por la cuarentena no pude A la escuela, al instituto Gabilondo donde preste el libro, la verdad ahí trabajé y le mando un gran saludo a todos los alumnos que siguen allá, los que me conocen y pues también a los maestros que siguen trabajando allá y me conocen Vamos a comenzar con el cuento, para empezar una bella presentación con unos dibujos muy interesantes, por eso ganó este premio la medalla Calcut no sé si la estoy pronunciando bien miren, acá tenemos la portada y vemos que este globito rojo es como un detalle especial en el libro porque estos libros, estos libros ilustrados, cuentos ilustrados ganan no solamente porque está bonito, sino porque tiene estilo tu propio estilo así como allá en la escuela esta cebollita con mi papagayo que pongo allá con la firma pues es un detalle especial que tienes para con tu obra, tu libro es una recomendación que yo te hago que siempre es un toque especial a todo lo que tu hagas cualquier arte, cualquier actividad que tu hagas a lo que le hagas, único pues comenzamos con el libro con el, como comienza la historia del señor Amos pues acá el señor Amos comienza levantándose preparándose para irse al trabajo no obstante hay detallitos como tenemos acá que tienes osito y hay un ratón acá con un reloj estos ratoncitos, estos animalitos se asoman a hablar de la obra pero son detalles muy pequeños que a veces nos pasan y generalmente los jóvenes y los niños los niños sobre todo se dan cuenta mira un ratón, mira una paloma y los adultos generalmente nos vamos a las letras y veanlo si y acá vemos por ejemplo que está el desayuno y no sé si por acá va a estar ratoncito no lo veo si cuando sale a la calle de hecho lo compartí este libro con una maestra y le digo mira hay cosas curiosas por ejemplo hay una paloma con su librito tienen creo que esa estación del autobús no sé si se ve una ratoncita como que esperando su camión detalles pequeños y acá mis alumnos fueron muy este audaces para encontrar el globo que está en una ventana acechándose cerca de la calle de señor Amos cuando llega pues el señor Amos llega toma su camión y se va el camión número 5 tiene un número a lo mejor significa algo para el autor y entra al zoológico y acá el video que hicimos previo al libro pues habíamos dicho que que aparecía una mona una gorila no una gorila ahí la regué yo dije gorila a Beto pero es una mona vemos a la mona un mono no sé de qué sexo sea que está aquí vemos que hay animales igual andando libres vemos una jirafa andando por allá si por lo cual pues no es un zoológico común y corriente tal vez sea la imaginación de una persona se escribió un libro tal vez lo que imaginó un niño un niño se lo contó si acá vemos como el elefante generalmente lo ponen sentado en una silla minúscula si y yo a veces digo que el elefante no sé qué ustedes piensan mis alumnos comentaron como Laura Merla que comentó este hizo un comentario muy bonito ya escrito que era para su tarea pero fue muy bonito y pues a veces asociamos las habilidades las características tanto físicas como este de personalidad nuestros amigos nuestros conocidos las personas si por ejemplo el elefante se pone memoria y pues alguien que juega ajedrez pues debe tener buena memoria tal vez para aprenderse las jugadas y cuando vemos a alguien gran a alguien gordo voy a decirlo porque yo tampoco pues estoy delgado en una silla pequeña se ve como chistoso entonces tal vez quiso plasmar esto que el elefante vemos que jugaba igual con la tortuga las carreras y siempre ganaba la tortuga tal vez la dejaba ganar tal vez iba muy lento no lo sabemos acá vemos a los animalitos otra vez apoyando aquí la paloma y el ratoncito si y pues ya vemos otras actividades digo unas actitudes acá vemos que el pingüino estaba solo y a veces tenemos amigos que que están no conviene mucho con los demás vemos a los pingüinos juntos para darse calor y vemos que están intentando que hacer globo pero no pueden alcanzarlo y siempre tenemos bueno la tortuga es como que el amigo que que siempre persevera no es lento pero seguro un amigo enfermizo el rinoceronte si un animal que es fuerte que representa la fortaleza y vemos que es pues en cierto modo pues frágil no que parezca rudo pero es frágil y el búho representa la sabiduría pero también es un animal nocturno y acá el búho le tiene miedo a la oscuridad y de cómo es posible porque a veces pensamos que las personas por algo que tengan tal vez por apositores médicos pues de ser buena salud a veces así a veces es lo contrario o por ejemplo pues tú cuida a niños se deben cantarte que tienen hijos y a veces son personas que no tienen hijos o sea juzgamos a las personas y a veces no sabemos cuál es su realidad de su vida bueno yo eso pienso todos escriben en tus comentarios que piensan un día el señor Emo se enferma y ya no puede ir a trabajar vemos que está ratoncito aquí otra vez acá donde están las pantuflas y decide quedarse en casa y sus amigos pues lo resienten y pues todos el elefante pues puliando sus piezas las tortugas calentan sus músculos se renunciaron desornudando el búho no sabía qué libro elegir el pinguino es solitario pues todos pues les hizo falta su amigo cuando un amigo se ausenta sobre todo ahorita que estamos pasando por este momento que estamos separados unos de los otros sentimos que nos hizo falta entonces tal vez con la tecnología estemos juntos por ejemplo gracias a este video ustedes me pueden ver sí pero pues no es lo mismo ver en la persona no en vivo bien aquí vemos que los animales salen del zoológico van a buscar a su amigo los verdaderos amigos se van a buscar la razón que ahorita no ahorita hay que estar separados pero los verdaderos amigos vamos a ver a qué le pasó no se preocupan y vemos que el globo está saliendo si por su cuenta como si pueden ser vivo si y los animales toma del autobús cual si fueran personas y vemos que el pinguino quiere pues toma del globo si yo creo que lo logra se van en camión y vemos que el pinguino sostiene el globo si los animales van en camión como si fuesen personas aquí vemos que un niño pues no preguntaría por qué los animales fueron o tal vez sí preguntaría entonces el adjunto tiene que plantearse pues los dejaron pasar o el camionero los conocía no lo sé por eso hacen eso los escritores porque el niño se pregunte los animales llegan a ver a su amigo y el señor le vimos muy emocionado dice que pues que está muy contento aquí están los animalitos pequeños la paloma lo puedes ver tu caca bajo están los cionotes y el ratoncito otra vez está mañana con el señor Eimos y el globo dicen globo representa la amistad el globo representa este otra persona no lo sé hubo muchas teorías retipásticas y hacen lo mismo juegan ajedrez las tortugas juegan a las escondidillas porque el señor Eimos no puede correr está enfermo el pingüino le da calor como vemos el odio donde están sus pies el rinoceronte le da un pañuelo con el señor Eimos estornuda son pequeños detalles que hacen la diferencia detallitos vemos acá que cuando toman el té pues este el elefante y el rinoceronte que son los más grandes pues están sentados en las sillas más pequeñas y no sé si por acá están los animalitos creo que sí que hay un animalito acá un ratoncito la tortuga llevando las tazas es muy curioso porque pues para que eso suceda pues no se da siempre ¿no? y pues ya aquí hay un osito con su con su reloj pues significa que que pues ya es hora de dormir ¿no? vean los pequeños detalles y los animales en lugar de irse quedan a contar un cuento o en el búho le cuentan un cuento al señor Eymos y se quedan profundamente dormidos y vemos que al final pues yo así le puse un poquito más porque no había acá en esta parte tú le pones el final tú tienes que decir a tu niño a tu niña si le cuentas a tu niño pues hace falta esos detalles pequeños todos se duermen y nos da mucha ternura cuando están durmiendo junto al señor Eymos y si tienes una mascota pues a veces queda dormida porque confía en ti porque sabe que lo vas a cuidar y vemos que el lobo se está yendo el pingüino lo deja ir y aquí hay muchas teorías ah señor Eymos se murió y se fue su alma pero pues yo creo que no pasó nada de eso a la mañana siguiente los animales regresan el señor Eymos creo que necesita un día más para descansar y vemos que el globo está aquí también regresando con ellos pues esto ha sido todo el video yo te recomiendo mucho este libro y pues ve mi mi audio cuento mi lectura del cuento pero pues este no salió con la calidad HD pero pues el chiste es leer y compartir y pues este disfrutar la lectura pues déjame tus comentarios que piensas que detalles piensas acerca de de este maravilloso cuento y te mando un gran saludo y recuerda quédate en casa y cuídate mucho y te mando un gran saludo